En el marco del mes del artista plástico, se hace de un reconocimiento a los docentes Norma Flores y Francisco Artiga, quienes han destacado en las artes plásticas en su trayectoria profesional. Norma Flores, docente de artes visuales desde 1984, licenciada en ciencias de la educación y estudios de arquitectura, conocimientos en especialidad de escultura, diseño gráfico, dibujo y pintura y fotografía en blanco y negro. Actualmente, trabaja con niños y niñas en el área infantil. El arte es como un condimento para buscar cualquier actividad en la vida y es relajante, es placentero relacionarse con las pinturas Y pito a todos los salvadoreños de todas las edades que estén cerca y que puedan y que se les facilite inscribirse en las técnicas de pintura o de cualquier actividad plástica porque de la plástica son varias ramas, las que ya mencioné, y son bienvenidos y los invito a que lo desarrollen. Francisco Artiga, el maestro Artiga es docente del CENAR desde 1978. Ha realizado diferentes exposiciones nacionales e internacionales de manera personal y colectiva. Es arquitecto de profesión con más de 32 años de experiencia en diseño y construcción. Es que se formen paralelamente a la parte académica, se formen en el campo artístico porque de esa manera tenemos una formación integral en los jóvenes y en el estudiante, ya que acá en el país por tradición se le ha dado importancia a lo que es la formación académica, pero la parte artística sí en realidad ha tenido poca atención y todo eso. Y decirles también a las nuevas generaciones que un buen artista, alguien que hace bien las cosas, también puede triunfar en el campo de las artes porque por lo general cuando uno toma la decisión como joven de dedicarse de lleno a las artes, lo primero que le dicen los padres o los familiares o la gente adulta, de eso no vas a vivir. Y realmente pues ahora se está rompiendo con esos tabús y se está demostrando realmente que sí, del arte también se vive y también el arte es un medio digno, gratificante, una manera exitosa para poder servir a la sociedad y para poder llevar a cabo pues ciertos proyectos que vienen a redundar en lo que es el desarrollo de nuestras sociedades. Secretaría de Cultura de la Presidencia, unámonos para crecer.